¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo dice el tío Germán? ¿Cómo dice el tío Germán? ¿Están empezados? Vamos con uno más y un clásico también Vamos con un clásico para todos ustedes ¿Esta se ha de ya? Sí, con cariño para ustedes Para ti, negra Para ti, para ti Para ti son leíta ¡Fuego! 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 ¿Cómo dice? No puedo decir que hay una luna en tu mano Ya tengo los delitos Lo voy a hacer Yo ahora estoy de verdad Me interesa a que mi corazón es tuya Me paraonar a un niño que me lo hará Como yo te diré Yo no quiero decir Porque mi corazón, porque mi corazón Me gusta y se vive ¡Y arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!